Hace poco trascendió en distintos medios de comunicación la lamentable noticia de que varios sujetos armados ingresaron a robar a un local de venta de tapicería. De acuerdo con los primeros reportes, los hombres en cuestión amarraron a varias mujeres y decidieron secuestrar a Valeria Vázquez Olmedo, de 17 años, en calles de San Pedro San Lóestoc, Estado de México. Se informa que cerca de las 9 y 15 de la mañana. M. Del día de ayer fue cuando ocurrió el atraco en calle Coutemoc, entre Insurgentes y Benito Juárez, y el secuestro de quien fue identificada como Valeria Vázquez, quien usaba yeans azules, chamarra del mismo color y fue subida a la fuerza a un autocolor gris, tal vez Versa o Sonic. M. Hasta el momento se desconocen los motivos del rapto o si los delincuentes ya establecieron contacto con la familia de la víctima. M. Luego del terrible acontecimiento, los vecinos pidieron ayuda y comenzaron a difundir la fotografía de Valeria, pues la familia acudió a solicitar apoyo policiaco para comenzar con las averiguaciones lo más pronto posible. M. Hay que recordar que tan solo un día atrás se encontró el cuerpo de Jessica, de 14 años de edad quien salió de su domicilio para hacer un trabajo de la escuela y jamás regresó, horas después su cuerpo fue encontrado tirado y con huellas de abuso. M. La menor fue localizada a un costado del campo de fútbol, cerca del paraje conocido como el Capulín, cerca del mediodía. M. Lamentablemente, vecinos alertaron a elementos de seguridad que una jovencita estaba muerta. Sin duda, la violencia continúa diezmando al país por lo que se espera que se atrape a los responsables de ambos actos criminales que evidencian que la humanidad poco a poco se va perdiendo. M. Con información de Infobae, Tribuna y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. M. Con información de Infobae, Tribuna y la Neta Noticias. Anímate a comentar.